Aunque tú maldame la daño, como dice, que diga lo que diga Seguiré enamorando de ti, pues tú me gustas mucho Mi amor tú te has robado, que importa que yo muera Por culpa de tu boca, porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza, quiero perderme contigo En el vicio de tus labios ¡Vamos mi gente! ¡Vengan en tu misión! En el vicio de tus labios Vengan en tu misión, mami En el vicio de tus labios Oh, 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 oh Mami Hey, hey, sígueme Hey, hey, yo Sí Miami Hey, hey Rosado Hey Ay, yo, fío Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas y estás tu vida Vengan en tu visión El vicio de tus labios Ven, vengan en tu visión El vicio de tus labios Dicen por ahí Que tú no eres de los malos Llevas la como el cáncer Sí, no me importa No, no Vengan en tu visión El vicio de tus labios Ven, vengan en tu visión El vicio de tus labios Oh 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 ¡Viva, viva! Pregame tu visión, mami, pregame tu visión No me importa si eres una perdida Si me besito un mal, siempre es tu vida No me importa si eres una perdida Pregame tu visión ¡Viva, viva!